Sí, la verdad que sí, tenemos todavía la ilusión de poder clasificar a la otra ronda, pero bueno, vamos a tomar este desafío de la mejor manera para aprovecharnos de este rosa internacional para prepararnos más para las eliminatorias. Sí, nosotros le pedimos el apoyo, como siempre nos lo han dado, nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor posible y nada, esta no va a ser la excepción. Más allá de si pasamos de ronda o no, lo vamos a llevar como una preparación para las eliminatorias que ya se juegan a fin de año y nada, estamos con la ilusión intacta de hacer las cosas bien y buscar un resultado positivo. Sí, es una selección fuerte, ¿no? Intenso y nada, nosotros vamos a trabajar para contrarrestar eso y nada, jugar de la manera que seguimos haciendo y tratando de buscar un poco más la finalización. Sí, para mí es una experiencia muy linda, única, ¿no? Es mi primera Copa América y nada, la experiencia que estamos teniendo aquí es muy importante para nosotros, para los jóvenes que venimos evolucionando y nada, nos va a ayudar mucho en nuestra carrera. Sí, la verdad que sí, este cambio es un proceso que a veces tarda un poco, pero bueno, nosotros vamos a hacer lo mejor de nosotros para que los resultados puedan llegar pronto. Ahorita en el Santos es un equipo internacional que la verdad me ayuda mucho, siempre me ha dado ese soporte que todo futbolista desea. Y nada, yo creo que la selección viene trabajando de una manera diferente ahora con el cuerpo técnico del profesor Sago. Y nada, estamos haciendo las cosas bien, de a poquito se van a ir dando los resultados, pero bueno, esperemos que el pueblo boliviano también nos apoye. Sí, el ritmo que se juega con las otras selecciones es muy diferente, es más intenso, ¿no? Y nada, vamos a aprovechar cada partido para poder seguir preparándonos y para llegar a la Copa América en este último desafío de la mejor manera y poder llevar unos tres puntos. ¡Viva la Copa América!